Acorda en gloria, con el santo que vivimos tu adiós Hoy cumple 35 armales, y al día de la silla, y al día de los cantos Hoy sufre el santo fuego que me envió, y baila un bolero con el sol Hoy cumple 35 armales, y al día de los cantos, llegaron los callados Poderos a la fusión, de este lugar voy a ser libre Pero con más mujeres, y al día de los cantos, y hacemos razón Son los lazarios que llegaron, con su elegancia y su eternidad Para robarte el corazón, llego de veneno, que todo coloró Que suene fuerte el bombo que te ha dicho, que los niños nunca dejes de vacilar Que roja en nuestra luz, y al día de los cantos, y al día de los cantos Desde el lugar, y al día de los cantos, y al día de los cantos, y al día de los cantos Llego de veneno, de todo coloró De todo coloró De todo coloró De todo coloró Y al día de los cantos, y al día de los cantos, y al día de los cantos